Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día viernes 13 de agosto del 2021 pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día jueves donde acertamos en el partido jugado por Abha contra Al Chabab por la primera división de Arabia Saudita donde fuimos por el pronóstico más 2.5 goles el partido terminó 2 a 1 a favor del equipo local después por esta misma liga en el partido entre Adelaide y Al Patek habíamos ido por el pronóstico más 1.5 goles el partido terminó 1 a 0 luego por la Conference League en el partido entre Osijek y CSK Sofía acertamos en el pronóstico más 7.5 tiros de esquina después en la apuesta combinada donde fuimos por victoria de Santa Fe femenino y más 0.5 goles en el partido de Liga de Quito contra Paranaense acertamos ya que Santa Fe ganó 3 a 2 y en el partido de Liga de Quito se anotó un gol después por la Serie B brasileña en el partido entre Operario y Botafogo habíamos ido por el pronóstico menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta este partido todavía no se ha ahogado esperemos que también logremos acertar comenzamos con el pronóstico del día viernes tenemos este partido por la segunda división de Austria juega Liefering contra Amstetten para este partido vamos por el pronóstico más 2.5 goles o también si están a arriesgar menos pueden ir por la opción total asiático más de 2 goles vemos los últimos partidos de Liefering tenemos marcadores como 2-1, 4-0, 9-1, 4-2 3 a 2 partidos con bastantes goles entonces vamos a ir por el pronóstico más 2.5 goles o total asiático más de 2 goles para arriesgar menos continuamos con este encuentro por la primera división de Dinamarca juega Liefering contra Irlanders vamos por el pronóstico más 1.5 goles vamos a ir por esta apuesta ya que en los últimos 8 de 10 partidos jugados por Liefering siempre anotaron más de 2.5 goles a continuación vemos sus últimos partidos efectivamente tenemos marcadores como 4-1, 4-4, 2 a 2 entonces vamos por el pronóstico más 1.5 goles luego tenemos este encuentro por la primera división de Araya Saudita juega Al-Ali Saudí contra Al-Faizali en este caso vamos a ir por este mismo pronóstico más 1.5 goles esta es una liga bastante buena para este mercado vemos los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos vemos que en la gran mayoría de ocasiones mínimo anotan 2 goles entonces vamos por el pronóstico más 1.5 goles continuamos con una apuesta combinada donde vamos a ir por victoria de Rangers por la copa de la liga de Escocia y victoria de Connacht-Squay por la primera división de Gales vemos aquí las estadísticas el partido de Rangers se enfrenta a Dumferlin vemos que Rangers lleva 10 partidos sin derrotas frente a este equipo es claramente superior el último enfrentamiento lo ganó 6 a 0 tenemos además que Dumferlin es un equipo que juega en una división inferior entonces en este caso vamos por victoria de Rangers y lo combinamos con victoria de Connacht-Squay por la primera división de Gales esto con el fin de aumentar la cuota por último tenemos este partido por la primera división de Dinamarca juega Bromby contra Norgeland vamos por el pronóstico más 1.5 goles o más 2.5 goles para aumentar la cuota tenemos aquí los últimos partidos de Norgeland partidos con marcadores como 3-1, 5-0, 2-1, 2-2 donde la gran mayoría de ocasiones siempre anotan como mínimo 2 goles entonces vamos por el pronóstico más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta bueno no olviden que tenemos una promoción en nuestro canal VIP de Telegram todas las personas que ingresen al canal VIP antes del día 20 de agosto tendrán derecho a estar un mes gratis en el canal de Telegram es decir pagan un mes y tienen derecho a estar dos meses allí tenemos partidos con mejores cuotas cuotas más altas que las que damos acá en el canal de YouTube también tenemos reto escalera y tenemos pronósticos de otros deportes distintos a fútbol si desean hacer parte del equipo de ganadores del canal VIP de Telegram deben escribirme al correo apuestasfullgame.com o al usuario de telegram y así les daré todas las indicaciones bueno esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión y aquí y aquí